¿Alguna vez trataste de conquistar a una mujer haciéndole un regalo? O en lugar de hacerle un regalo, la invitaste a cenar, la invitaste a salir o a lo mejor le hiciste algún favor, la ayudaste con la mudanza, la ayudaste con el ordenador o la acompañaste a la puerta de su casa porque todo lo que querías era causar una buena impresión, hacer que ella se fijara en ti y quisiera estar contigo. Pero muy probablemente nada de eso funcionó y ella te rechazó. Ella prefirió estar con otra persona que no se había portado tan bien como tú. Hoy voy a enseñarte cuál es el mejor regalo para una mujer y cuál es la mejor forma de dárselo para que ella quiera recompensarte como a ti te gustaría. ¿Te interesa? Escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Cruz de Conecta con Ella y hoy voy a contestar la pregunta de un suscriptor. Se llama Ángel y desde Colombia me ha escrito el siguiente mensaje. Dice así. Hola amigo, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo podría enamorar a una mujer si le he regalado flores? Chocolates, detalles… He sido lindo con ella y no para bola. Solo me quiere como amigo. ¿Qué hago? Ángel, entiendo tu frustración porque hace años yo era como tú. Hace años yo también me creía todo aquello que decían la mayoría de las mujeres. Cuando las chicas dicen… ¡Oh! A nosotras nos encantan los chicos que son atentos, delicados y sensibles. Nos gustan esos hombres que se preocupan por nosotras, que nos tratan como princesas. ¡Ja! Eso era lo que yo creía. Realmente escuchaba lo que ellas decían y lo hacía. Les hacía favores, me portaba bien… Les decía todo aquello que yo creía que ellas querían escuchar… ¿Y qué terminaba ocurriendo? Nada. Absolutamente nada. Cuando a mí me gustaría que ocurrieran muchas cosas. Y la realidad, la cruda realidad es que todas esas mujeres que decían que querían estar con un chico agradable, educado, sensible y atento, terminaban con un cabrón. Qué casualidad que todas esas mujeres, en el fondo deseaban estar con un hombre que era lo completamente opuesto de lo que ellas decían que querían. Y al final resulta que esos cabrones no se preocupaban por ellas, no buscaban su aprobación, les daba igual lo que decían frente a ellas. Y ellos eran los que se llevaban a todas las mujeres. Incluso esas chicas dulces, femeninas y tan agradables, que jamás te creerías que podrían querer estar con un tipo como ese, los eligían. Me parecía muy injusto. Y probablemente a ti también te parezca injusto, porque estás haciendo todo lo posible para gustar a las chicas. Pero quiero que te imagines una situación. Imagina que estás en presencia de una chica que no te gusta nada. Una chica que es fea, que tiene una figura que no te atrae para nada. Una chica que además su actitud no es nada atractiva, no tiene una personalidad agradable, no es divertida, sino más bien aburrida y negativa. Imagina que estás con esa mujer que no tiene nada que despierte una atracción en ti. Imagina que esa mujer se acerca y te invita a una bebida. O a lo mejor te regala un videojuego, o a lo mejor te regala un celular o un teléfono móvil, o a lo mejor te regala unas entradas para ir al cine. Si ella hiciera cualquiera de estas cosas, ¿sentirías que ella es más atractiva? Si ella te hiciera un favor, ¿tú la mirarías con deseo? Si ella te hiciera alguno de estos regalos, ¿empezarías a fantasear con estar con ella y acostarte con ella? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y las mujeres son iguales que tú. Ningún regalo, ni ningún favor, ni nada que hagas por ellas va a cambiar el hecho de que les gustes o no les gustes. Si tú le regalas algo a una mujer, no vas a conseguir que ella se sienta atraída por ti, pero es normal que lo creas. Es normal que creas que haciendo un favor o siendo caballeroso o atento, le gustes más a una mujer. Eso es lo que la sociedad, los medios de comunicación, nuestra cultura, lo que la presión social nos dice que consigue atraer a una mujer. Y obviamente, a base de viajar por el mundo y conocer gente de otros países, te das cuenta que hay países que son más machistas que otros, porque han heredado costumbres donde el hombre es quien suele pagarlo todo. El café, la bebida, la cena, cocktail, cine, el taxi... En fin, lo paga todo, porque la mujer tiene un poder adquisitivo menor, porque de hecho hace muchos años solamente los hombres eran los que tenían derecho a trabajar y las mujeres eran las que se quedaban en casa cuidando, cuidando de la casa y cuidando del hogar. Pero no debes pensar que precisamente porque hemos heredado esas costumbres que puedes comprar la atracción de una mujer. No funciona así. Tus regalos no van a hacer que una mujer se interese por ti, pero tu actitud, sí. Tu actitud sí que puede hacer que ellas se sientan atraídas por ti. Y de hecho, voy a confesarte que cuando salgo a cenar con una chica que me gusta mucho, nunca me arrepiento. Nunca me arrepiento y disfruto de esa experiencia, disfruto de estar con ella, de su compañía. Y no me importa pagar la cena o pagar las bebidas de después o lo que sea, ¿sabes por qué? Porque no intento crear la atracción, no intento que ella se interese por mí. De hecho, lo más probable es que si la invito a cenar es porque sé que le gusto y que invitarla a cenar no es algo que va a hacer que ella se interese por mí, sino que será una oportunidad para que nosotros, que ya nos gustamos, vayamos a disfrutar. Pero el hecho de cenar juntos o de pagar la cuenta o de no pagar la cuenta, no cambia nada. Cuando yo pago la cuenta, no hago que ella se sienta más atraída sexualmente por mí. Sí que ella puede pensar, mira, este chico es muy caballeroso, este chico es muy agradable o es muy educado. Sí, lo puede pensar, pero no va a pensar que yo soy más sexy. No voy a ser ni dejar de ser más sexy por el hecho de pagar una cena o pagar una bebida. Eso no me hace más o menos sexy. Eso lo que me hace es ser más o menos detallista, pero no puedes pensar que por el hecho de ser más detallista, vas a ser más atractivo. De hecho, si yo doy o regalo, es porque no espero nada a cambio. Y eso es mi forma de ser. Soy una persona a la que le gusta dar, a la que le gusta regalar, a la que le gusta compartir. Y ¿sabes por qué? Porque me encanta esa sensación de dar. De hecho, como dijo Alejandro Jodorowsky, cuando doy, me doy. Y cuando no doy, me quito. Y es que dar algo sin esperar nada a cambio, es una experiencia que te recomiendo muchísimo y que te va a hacer crecer como persona, porque te vas a dar cuenta que cuando vives en la abundancia y que todo es posible y que puedes conseguir mucho más de lo que ya tienes, en ese momento que te des cuenta de que no te va a faltar por el hecho de compartir algo, de que no te vas a quedar sin, sino muy probablemente lo contrario. El hecho de que des va a hacer que algún día termines teniendo más, pero no porque esa persona te vaya a dar más, sino porque eres una persona que cree en la abundancia y precisamente esa mente de abundancia va a conseguir que triunfes en la vida. Bueno, me he desviado un poco del tema, pero donde quiero llegar es que el mejor regalo que le puedes dar a una mujer, el mejor regalo que puedes ofrecerle a esa chica que te gusta, es tu compañía. La compañía de un hombre atractivo, la compañía de ese chico, de ese hombre con el que ella quiere estar. Cuando tú de verdad crees que el mejor regalo que le puedes ofrecer eres tú mismo, tu presencia, tu atractivo, tu seguridad, tu confianza, no necesitas nada más. Tener un detalle con ella o hacerle un regalo o hacerle un favor, no es un error. Lo que sí es un error es hacerlo con la intención equivocada. Nunca le hagas un regalo para gustarle. En lugar de hacerle un regalo para gustarle, hazle un regalo. para recompensarla por tener tan buen gusto con los hombres. Premiala por haberte elegido, para haber elegido estar contigo. Porque tú eres un hombre sexy y estar contigo es el mejor regalo que tú le puedes ofrecer. Porque estar contigo es el regalo que ella más va a valorar. Estar con un tipo atractivo como tú, que se siente sexy y que sabe que conecta emocionalmente con ella, sin intentarlo, sin intentar ser otra persona, sino siendo tú mismo. Porque la clave para tener éxito con las mujeres no es hacer algo para parecer atractivo, sino convertirte, ser ese hombre con el que ellas quieren estar. Porque justo en ese momento en el que tú sientas que eres un hombre irresistible, atractivo, y que conecta con las mujeres más hermosas con facilidad. En ese momento no vas a necesitar regalarle nada, no vas a necesitar darles nada, no vas a necesitar hacer nada por ellas, simplemente vas a atraerlas sin hacer nada, sin siquiera darte cuenta de que esa mujer está allí, ella se va a fijar en ti y va a querer estar contigo. Va a sonreírte, va a acercarse para hablar contigo y va a hacer todo lo posible para que tú aceptes querer estar con ella. Es atracción pura, has conectado con ella y ella ha conectado contigo. No habrá ningún esfuerzo por tu parte para que la atracción se mantenga, porque como no has hecho nada, no tienes que seguir haciendo nada para mantenerla, simplemente tienes que relajarte y seguir siendo tú mismo. En ese momento en el que los dos estéis conectados, tú podrás elegir dónde quieres volver a verla. ¿Quieres ir a una cafetería? Pues si quieres, pagas la cuenta, pero no importará quién pague la cuenta, o a lo mejor llévatela a cenar, o incluso no te hace falta llevarla a cenar. ¿Por qué no la acompañas a su casa o por qué no le pides que ella te acompañe en la tuya? Da igual, el caso es que no tienes que hacer nada por ella, no vas a tener que convencerla con regalos o con nada más. Ella lo va a ver con sus propios ojos, va a percibir que tú eres ese hombre sexualmente atractivo. Tú eliges, porque el regalo que ellas están esperando no es una cena cara, no es un regalo de lujo o una bebida en la discoteca, no. El verdadero regalo que les puedes dar es la compañía de un hombre realmente sexy, un hombre que realmente es muy atractivo, un hombre con el que compartirá momentos mágicos, apasionados y memorables. Y tú puedes convertirte en ese hombre capaz de atraer a las mujeres que más te gustan. Sí, tú. ¿Sabes por qué? Porque yo también he podido. Hace años, yo me sentía muy frustrado porque no atraía a las mujeres, y aprendía técnicas para ligar, aprendía frases y otras técnicas manipuladoras para intentar activar sus interruptores sexuales y otras cosas que decían por ahí. Y me sentía muy frustrado porque por más que lo intentaba, muy pocas veces tenía éxito y cuando lo conseguía era porque me había esforzado muchísimo y siempre tenía que luchar. Pero un día descubrí el verdadero método que me permitía atraer a las mujeres sin hacer nada. Y eso cambió mi vida por completo. Porque en ese momento no sólo atraía a más mujeres, no solamente tenía mejores experiencias y más salvajes y más intensas y con mujeres más atractivas, sino que además me esforzaba menos, vivía más tranquilo y eran ellas las que tomaban la iniciativa. Y cuando descubrí que podía ser ese hombre que atraía a las mujeres sin hacer nada, que hacía que ellas se fijaran en mí y que quisieran estar conmigo y me sonrieran y me llamaran y me escribieran y... En ese momento mi vida cambió por completo. Y si yo he podido convertirme en ese hombre, tú también puedes. Así que te invito a mi curso gratuito Atráela sin hacer nada. Disponible en conectaconella.com Así que nada más. Espero que este vídeo te haya abierto los ojos. Nos han dicho que teníamos que hacer cosas para atraer a las mujeres. Teníamos que comportarnos de cierto modo y dejar de ser nosotros mismos y decir o hacer aquello que las mujeres querían que nosotros hiciéramos. Cuando tú te conviertas en esa versión más atractiva de ti mismo, no tendrás que hacer nada. No tendrás que preocuparte por quién paga la cuenta. Simplemente hazlo para regalarlo sin esperar nada a cambio. En lugar de hacerle un regalo para gustarle, hazle un regalo para recompensarla por tener tan buen gusto con los hombres. Porque estar contigo es el regalo que ella más va a valorar. Y porque sabes que ella quiere estar contigo. Porque ya habéis conectado, ya existe esa conexión emocional entre vosotros. Espero que este episodio te haya gustado. Y eso es todo. Pruébalo, dime qué pasa y conecta con ella. ¡Gracias!